El día de hoy en el personaje social nos encontramos con la banda de Let's Change Saluden chicos Por así en serio estamos Muy bien, pues nos vamos a divertir en esta tarde con ellos para hacerles una pequeña entrevista sobre su vida, su trayectoria también y que próximamente los podremos ver en el Festival Cultural Zacatecas 2017 ¿Por qué decidieron llamarse así? Bueno, nos llamamos de Let's Chance, básicamente a los que se les ocurrió el nombre fue a Daniel y a Gerardo Está por allá, atrás, guardado Me buscó, bueno Gerardo, en una fiesta llegué a su casa de manera casual Coincidimos aquí en la casa, estaba Daniel también aquí arriba en su cuarto viendo Fenomenoide Y pues ya True story True story, sí Entonces ya hicimos una jam session, para que se escuche bien elegante Hicimos una jam session entre los tres Cascariamos en realidad Ok, sí, cascariamos Y resultó que teníamos muy buena química entre los tres Entonces ya después juntamos a Benny también ya como nuestro bajista y pues ya se formó de Let's Chance ¿Cuánto tiempo llevan como banda? Llevamos ahorita ya, van para siete años Ya tenemos siete años Ya son siete años Ay, cabrón, ya es mucho tiempo ¿Cómo describirían a la banda? Bueno, The Last Chance en principio es una banda que nace porque pues varios traemos mucha necesidad de hacer música de hacer canciones pero sobre todo somos muy, de Let's Chance es muy visceral es una banda que realmente ha puesto, no sé, peleas con novias con cuestiones del trabajo todo lo hemos estado reflejando a nivel musical no sé, alguna victoria, alguna derrota cualquier cosa que estemos viviendo en nuestro día a día cualquiera de nosotros cuatro lo hemos impregnado en nuestras canciones y pues creo que visceralidad es una parte muy importante en The Last Chance ¿Qué desean transmitir ustedes con su música a todo su público? Pues en definitiva creo que lo que queremos transmitir es de que disfrutamos estar ejecutando nuestras canciones estarnos divirtiendo, estar sobre todo emocionándonos con la misma vibra de la gente por ejemplo, alguna vez nos tocó en la Feria de Fresnillo estar tocando, no nos conocían ni mucho menos de repente una canción que habíamos recientemente realizado empezamos a tocarla y la gente en el segundo coro ya la estaba coreando entonces creo que hablo por los tres o por los cuatro en general cuando vemos ese tipo de acciones pues obviamente nos emocionamos muchísimo y es como que la intención compartir todas esas emociones gratas, no gratas, etc. con otras personas y que se conecte eso es lo que realmente hace muy válido de repente ensayos, sacrificios y todas estas circunstancias ¿Las fans se vuelven locas? ¿O no las vuelven locas? ¿O qué ha pasado en ese aspecto? ¿Fans? ¿Qué son las fans? ¿Fans? A ver, ¿de nuevo qué? Nah, pues este, nos ha tocado gratas experiencias de que terminamos de tocar y pues nosotros nos bajamos así de chin nos escuchamos del nao, tocamos muy feo y nos bajamos y ¡ay! ¿cómo se llaman? este, el nombre de la banda, ¿dónde son? bla, bla, y es de Zacatecas en serio, ¿no? pues sí este, y nos ha tocado pues firmar brazos firmar discos firmar es agradable no, 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 la verdad es que siento más bien como que la música refleja otras cosas en las personas ¿no? o sea, nuestra música como ya lo dijo Gerardo es una música como muy visceral muy introspectiva y sí es como que música que mueve mueve otro tipo de cosas no tanto así como que como que se nos abalancen ¿verdad? que, que, digo de repente no estaría mal pero pero pues no no es así algo que suceda de manera tan cotidiana sí, hemos conocido gente muy, muy este muy agradable a través de la música hemos conocido o hemos hecho muy buenos amigos muy buenas amigas a través de la música con muy buenos contactos también este pero hasta ahí hasta ahí yo creo que que es una parte importantilla esa ¿cuáles son sus próximas presentaciones? ¿cómo es? ¿qué días los vamos a ver dentro del Festival Cultural Zacatecas? pues nos vamos a presentar la próxima es el día 25 el día 25 de marzo vamos a estar tocando en el retro en el bar retro en Fresnillo y de ahí yo creo que vamos a entrar como los futbolistas en proceso de concentración intensa para para la tocada del día 13 de abril en la en el multiforo en el multiforo de la feria que es donde va a ser como el escenario rock zacatecano este van a estar bandas van a estar otras bandas locales y va a estar Sophie Mayen van a estar los románticos de Zacatecas y en cambio